Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al Atenejo Bellanos. Muchas gracias por venir esta tarde a escuchar a don Ángel Aznárez, quien nos va a hablar de la literatura que ayuda en tiempo de pandemia. Y es que don Ángel, persona de gran curiosidad intelectual, considerable capacidad para asimilar conceptos y, sobre todo, para transmitirlos. En el tiempo de pandemia que estamos sufriendo, tuvo la generosidad de regalarnos 17 interesantes artículos que colgamos en nuestra web y que allí están, por si quieren leerlos, cosa que les recomiendo. En esta serie trata del arte de escribir, pero de escribir bien, no juntando letras solamente. También dice que no es escritor ni de pluma ni de tiza, pero yo creo que su literatura, aunque hasta ahora haya sido solo jurídica, tiene bastante de las dos que niega. Nos narra secretos de las carmelitas descalzas de la calle Muñoz de Grein de Oviedo y del de la segunda parte del Quijote, de unas pinceladas sobre la literatura del Cisgón y Gran Mirón, que fue Clarín, y sobre la ciencia y literatura de los judíos Freud, Steiner y Marx. Trata de la genialidad de Margarita Lleucenar y del escritor gallego Venterlao Fernández Florez, sobre su humor en asuntos serios, de la ceguera de Borges, entre otros, finalizando la entrega número 17, con las máscaras, mascarillas y mitra de personajes como Pirandelo, Aldo Moro y Pablo VI. Como ven, son temas muy variados y muy bien escritos por un intelectual que ahora que está jubilado de sus tareas jurídicas, con el sosiego que proporciona este Estado civil, debería cultivar más el escritor que lleva dentro. Desde aquí lo animo a hacerlo. Seguro que le dará grandes satisfacciones a él y, sobre todo, a nosotros, sus lectores. Don Ángel Hernández Rubio es un pensador y humanista polifatético que ha participado activamente en la vida cultural de Gijón desde el año 1987, cuando comenzó a ejercer en nuestra ciudad como notario. Se licenció en Derecho en la Universidad de Oviedo, con premios extraordinarios. Profesor ayudante de clases prácticas en la Facultad de Derecho de Salamanca. Formó parte del cuerpo jurídico militar notario en Barcelona y en Gijón, 27 años. Presidente del Instituto de Asturias, profesor de la Escuela de Práctica Jurídica y miembro de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias. Magistrado de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias hasta su jubilación. Profesor del Máster de Derecho de la Universidad de Oviedo, como ven, escritor de Tiza. Y muchas cosas más que no voy a enumerar porque nos darían la Navidad. Don Ángel, siempre es un placer escucharle, tenerlo aquí y oírlo en esta su casa, sea o no tiempo de pandemias. Así que cuando quiera, lo escuchamos. Muchas gracias, mi querido presidente. Presidente, tengo que decir que esta situación de excepcionalidad... Dos ideas. En primer lugar, que querido Luis, tú me has recordado anteriores presidentes, a José Luis. Lo tengo muy presente en estos momentos. Estaría encantado de poder estar aquí. Tengo que agradecer también a la anterior presidenta Isabel Moro porque, digamos, los artículos que he escrito han sido a iniciativa de ella. Y en segundo lugar, quiero tener un recuerdo especial para todas las personas que están pasando malos momentos por razones por razones de la enfermedad física, como consecuencia del coronavirus, por razones de la enfermedad psíquica, como consecuencia del coronavirus. Y en tercer lugar, a ustedes, quiero decirles que me alegra verles, pero que lamentablemente a muchas personas con la mascarilla no las distingo. No sé quiénes son. Son ustedes para mí un misterio. Claro, esto me genera una situación particular. Fue en el mes de marzo cuando Isabel, con ocasión del confinamiento, me dijo que escribiera una serie de artículos para la página web de la Ateneo. Y la verdad es que dije que sí. Yo, en esta vida, he dicho muchas veces que sí y también he dicho muchas veces que no. Y a veces los sí son problemáticos porque generan una serie de consecuencias que hay que ser conscientes y mantenerlas. Significaba escribir todas las semanas un artículo. Y eso me parecía una disciplina, después de haber dicho sí, difícil, muy difícil. Pero lo he hecho. Han resultado, esos 18 artículos, que yo no sé por qué han salido 18 y yo no sé por qué los autores que han salido han sido los que han salido. Hay una sola cosa razonable y es que yo el confinamiento lo pasé en la aldea y en la aldea tengo una de las bibliotecas. Se dio la circunstancia de que los autores que yo cito tenían una buena bibliografía en casa, en la aldea. Bien, esa fue la razón. Y por tanto, existía una razón de compromiso que muchas veces lo he tenido en esta vida, que me ha llevado a muchos conflictos, a muchas satisfacciones, pero a muchos conflictos. Y conflictos muy graves desde los 20 años, pero que el espíritu era de colaborar y de contribuir a que unos momentos duros, especialmente duros para muchas personas, pues de alguna manera, lo que yo escribiera, pues quizá optimistamente, decía, bueno, pues puede ayudar. Por tanto, ese aspecto de colaboración me parece que es fundamental, porque yo desde el mismo momento he tenido claro que el tema de la pandemia era un asunto grave, sigue siendo grave, puede ser gravísimo, simplemente cogiendo las pandemias comparadas que a lo largo de la historia han existido. Es un tema realmente muy preocupante y no se puede tomar en broma, solamente desde la ignorancia se puede tomar en broma el tema de la pandemia. Bien, el espíritu fue ese, pero yo, cuando se me propuso, digamos, esta charla, me dijo, hay que poner un título, y pusimos un título, y es la literatura como defensa, más o menos, ante la pandemia. Claro, tuve que pensar más a fondo, porque esa idea inicial del acto de leer, el acto de escribir, pero fundamentalmente el acto de leer como instrumento de superación de una crisis grave, pues empecé a verlo confuso, porque la escritura, desde la depresión, desde la ansiedad, desde ciertas patologías, se puede hacer y brillantemente. Hay textos magníficos escritos por personas absolutamente trastornadas. Ahora, el problema es, si escribir eso lo permite, leer permite teniendo la cabeza en una situación de alteración, es decir, se puede leer teniendo depresión, se puede leer teniendo ansiedad, se puede leer teniendo patologías nerviosas, y yo, en relación con esto, tengo serias dudas. Por tanto, lo que se dice de la lectura como instrumento de superación de la realidad, creo que eso hay que someterlo a muchas consideraciones. Es decir, la lectura requiere un aprendizaje. Fíjense ustedes la diferencia en nuestros aprendizajes de escribir y de leer. ¿Cómo aprendimos a escribir y cómo aprendimos a leer? ¿Qué disociación? La lectura requiere tranquilidad, paz, y claro, evidentemente, salir de uno mismo y traspasar, ir a lo que se nos propone, a lo que el escritor nos propone. Salir de uno mismo y salir de uno mismo es algo que en ciertas patologías nerviosas es absolutamente imposible. La depresión, esto podemos decir, los médicos podrán decir muchísimas cosas y podemos decir muchas cosas, pero, por ejemplo, la depresión y muchas enfermedades semejantes son atrofias graves del yo, el yo, el yo, el yo, continuamente el yo. Cuando una persona consigue salir del yo y volcarse a los demás o a otro, salir del yo, es cuando se cura. Entonces, el acto de lectura es un acto de salir del yo para meterse en el otro, en el escritor. Por tanto, requiere un gran esfuerzo. En situaciones de trastornos no podemos leer o no leemos como debemos leer. Por tanto, todos los efectos terapéuticos que se hablan de la escritura son interesantes, pero suponen un previo esfuerzo de capacitación para la lectura. Repito, desde la depresión, desde la ansiedad, desde la angustia, quizá se pueda escribir y se ha escrito, pero desde ello es imposible leer. Claro que, además, la lectura de la literatura, se puede leer muchas cosas, pero la literatura, digamos, es otra cosa. La literatura artística, el lenguaje literario, requiere unos convencionalismos especiales. Tiene unas funciones, la estructura lingüística, peculiares. Lo literario no es como lo no literario. Requiere un esfuerzo, además. Al esfuerzo ya general que supone la lectura, la literatura supone un esfuerzo mayor. Es muy interesante que en el año 1976 se ha escrito un libro fundamental que, por primera vez, este aspecto de la literatura, la lectura, se empezó a tratar. Todo giraba en torno a la creación literaria. Bueno, pues ahora se trata de la reflexión. Vamos a ir al otro acto, que es el acto de la lectura. La reflexión de lo que un artista escribe. Y nosotros somos los lectores, somos los receptores. Y entonces se empezó a analizar seriamente, ¿qué es esto de la lectura? Pero repito, tenemos unos planteamientos interesantes ya teóricos sobre el acto de leer, que se llega incluso a decir, a pensar, que el lector es un coautor, es decir, que la creación pasa del creador al lector y que el lector tiene un ámbito también de creación. Entonces, desde este punto de vista, el planteamiento inicial que yo hablaba, de la necesaria concentración para la lectura, que no se requiere para la escritura, todavía es mayor, porque estamos exigiendo al lector que complete la labor de creación del escritor. Bien, esto, digamos, es un tema muy interesante, es un tema que se puede debatir, pero yo lo que quiero es que, una idea inicial, y es que hay que salir para poder apreciar lo literario, hay que salir del yo, y si se sale del yo, estaremos superando muchas dificultades. Si estamos enfrascados con nosotros mismos, no podemos leerlo. Por tanto, ese salir del yo, desde el punto de vista, es una vía necesaria, no solamente para entender lo que se lee, sino que es una vía necesaria para curarse de ciertas enfermedades, que son las enfermedades psíquicas, reitero. Es decir, salir del yo, pensar en los demás, pensar en lo otro, como vía esencial para curar nuestras propias patologías. Y solamente a través de eso podremos olvidarnos de nosotros mismos y entrar en lo literario. Superado este planteamiento, es cosa de iniciar en los textos y en los artículos que he escrito. Yo no voy a, podría leer los textos que he escrito, pero no voy a hacerlo, sino voy a hacer unas reflexiones relacionadas con lo que he escrito. Es decir, porque seguramente, en fin, yo los he releído, hay cosas que escribiría, que añadiría, y otras cosas que rectificaría. Pero yo aquí hoy quiero hacer una serie de reflexiones sobre lo escrito que no parten, digamos, de una teoría literaria. Yo no he sido profesional de la literatura, he sido profesional de otras cosas, como ustedes saben. Pero quiero hacer un... Me permiten, estos artículos me permiten hacer una reflexión o unas reflexiones sobre temas que, desde mi punto de vista, son esenciales. El primer artículo fue un artículo breve que se tituló Culto y cultura. Culto y cultura. Bien, yo, una de mis especialidades está, digamos, en el tema religioso. Yo escribo mucho sobre temas religiosos y me interesa mucho. Por tanto, aquello que ha dicho un autor muy odiado en España y fuera de España, pero muy inteligente, que es Carl Smith, de que los conceptos políticos son conceptos religiosos secularizados, yo creo que es cierto, pero yo añadiría que las palabras, las palabras grave, las palabras fundamentales, son palabras que tienen un trasfondo religioso y lo veremos muy al final cuando analicemos la mascarilla, perdón, la máscara, el concepto de máscara. Porque yo terminé los artículos con Pirandero y terminé los artículos con Pirandero porque llegué al convencimiento de que el autor que más ha tratado de las máscaras ha sido Pirandero. Y además, se le da la circunstancia que es siciliano. Eso es interesantísimo. Y además de la Magna Grecia, la vigente, es decir, un griego. Porque, como dijo Borges, Borges cuando en el año 1979 le comunicaron que el premio Nobel se lo veía a un poeta griego, Odiseos Elitis, Borges, que tanta lata le dieron con el premio Nobel y que no le dieron el premio Nobel porque se estimó que, digamos, estaba muy cercano a los gobiernos dictatoriales argentinos se le llamó desde Suez y se dijo, hombre, distancias usted un poco y los mandó a paseo. Pues bien, Borges, cuando le comunicaron que el premio Nobel del año 79 no se lo dieron a él, sino se lo dieron a Odiseos Elitis, dijo, bueno, al fin y al cabo se lo han dado a un griego y todos nosotros somos griegos y hebreos en el exilio. Griegos y hebreos. De ahí que, digamos, sea tan interesante los planteamientos diferentes entre el pensamiento griego y el pensamiento cristiano, judío. Bien. Entonces, empecé con una referencia al mundo clásico. El Ateneo me recordó, lógicamente, Atenea. Y Atenea era la gran diosa. Me acordé de Cilias. Esto no lo digo en los artículos. Me acordé de Cilias con sus tres colosos de Atenea. Atenea Promacos, Atenea Lemmia y Atenea Partenos. Fue el gran escultor de las Ateneas. Pero una Atenea colosada. La Atenea Promacos era una Atenea de ocho metros, pero la Atenea Partenos era para introducirla y se introdujo en el Parteno y tenía unos diez metros de altura. Fíjense ustedes qué escultor. Entonces yo me acordé del Ateneo, me acordé del Ateneo boriego, me acordé de Atenea y me acordé de Ulises. Ulises tan protegido por Atenea a lo largo de la Odisea. Y entonces, fíjense que la Odisea es del siglo nada más y nada menos que del siglo octavo antes de Cristo. Se calcula que las picturas rupestres fueron del siglo doce o quince antes de Cristo, lo cual refleja digamos el arcaísmo o el primitivismo que podría tener la Ilíada y la Odisea, pero no la tiene. Entonces, hay un texto en la Odisea. Yo tuve la gran suerte de tener un curso dedicado exclusivamente al estudio de la Ilíada y la Odisea. Yo manejé extraordinariamente latín y el griego. con un poco de valentía tendré que decir que en los exámenes del preuniversitario, tanto en latín, que fue la traducción de la Neida, como en la traducción del griego, que fue la Ilíada, no la Odisea, tuve un diez. Y lo que lamento es que digamos todo aquel gran aprendizaje digamos de todo aquel gran aprendizaje por mi dedicación al derecho durante cincuenta años realmente me queda tan poco. Entonces, claro, comprenderán ustedes que permanentemente estoy volviendo al griego y volviendo a la Odisea y volviendo a la Neida. Pues bien, en la Neida, que fijan ustedes en el siglo VIII, cuando, en el canto XIII, cuando Atenea ya le dice a Ulises que estás en Ítaca, entérate de una vez. Ulises dice, por tu padre suplícote ahora. De cierto, no creo que me encuentre ya en Ítaca excelsa. Más bien, imagino que ando errante por tierra lejana y que tú, por burlarte de la Iza Atenea, me anunciaste ese otro engañando mi ánimo. Dime si en verdad he llegado a la patria querida y de la Iza Atenea, la diosa, nacida de la cabeza de Zeus, diosa virgen y diosa de las artes y de la guerra. Siempre tú con la misma cautela en el alma. Por ello, no te puedo dejar entregado a tus males, que eres avispado demente y cumplido en palabras y prudencia. Cualquier otro varón que rabundo tuviera este gozo del regreso corriera al hogar para ver a los suyos, pero tú ni te preguntas ni quieres noticias. Es interesantísimo esta reflexión, este diálogo entre la diosa y el héroe. Claro, el tema de Ulises es un tema recurrente en la historia y sobre todo en la historia occidental y también me llama la atención que, sin embargo, en el Dante Ulises está en Anuncia por tramposo. Bien, ahí tienen ustedes uno de los textos esenciales, la parte de arriba es el texto, lógicamente es el texto griego y la parte de abajo es el dibujo que figura en un anuncio. Uno de los mitos esenciales es el mito de las sirenas y ahí vemos a tres sirenas y hay una que parece que está cayendo al mar. Firce le dice a Ulises ten cuidado con las sirenas, toma precauciones porque van a partir. Tienen un canto que es tan atractivo que va a acabar con ti. Y entonces Ulises ese que Dante lo colocó desde mi punto de vista indebidamente en el infierno lo colocó en el infierno porque fue el autor del gran fraude del caballo de Troya. Pero, bien, entonces Circe le dice ten precaución y él hombre precavido dice que le aten a este palo se ponen los compañeros de él cera en los oídos y de esta manera pasa él puede escuchar el canto de las sirenas y sin embargo las sirenas no acaban con él. Bien, esto es interesantísimo porque a lo largo de toda la historia de la humanidad el tema de las sirenas es recurrente y este es un tema netamente femenino es decir, frente a Ulises que es un héroe están las sirenas y las sirenas son lo femenino y lo peligroso en la historia lo femenino como lo peligroso. Bien, eso es un tema realmente recurrente muy interesante y este es el texto en griego que contempla cuando él pide que le aten y que se coloque cera en las orejas de los navegantes y ahí empieza el canto seductor de las sirenas. Miren ustedes, antes de ayer yo fui a Oviedo y compré un libro que se titula los relatos de Giuseppe Tomasi de Lampedusa otro siciliano que es el gran autor del rato pardo. pues bien hace 15 días ha publicado este libro se titula Relatos y yo fui antes de ayer y por la noche lo leí de un día y me encontré con una gran sorpresa con que uno de los relatos de Lampedusa se titula La sirena fíjense ustedes lo contemporáneo lo antiguo que es eso y lo contemporáneo que es esto aquí hay tres sirenas bien la sirena la sirena que cae parece ser que es una sirena que visto que no han podido con Ulises y que por tanto no lo han podido atraer por tanto las sirenas han fracasado esa sirena se suicida es un acto de suicidio se tira al mar como se tiraron cuando Orfeo cantó mejor de ellas y se suicidaron porque las sirenas o consiguen lo que quieren o se suicidan se suicidaron ahí se suicidaron pues bien tres hay tres fíjense ustedes el cuerpo que raro que extraño porque parecen aves tienen patas de aves y cabeza de mujeres bien a lo largo de la historia pueden ustedes ver miles y miles de episodios sobre las sirenas de tener cuerpo de ave parte se pasa a tener por ejemplo la sirenita de Dinamarca que tiene cola pez las sirenas han pasado de tener de ser aves a ser peces y al final las sirenas seductoras pues tienen de tener dos colas han pasado a tener dos piernas bien el tema todo este es un tema de una feminidad desde mi punto de vista excepcional pues bien en el texto de la sirena de Lampedusa en ese texto figura lo siguiente el mar de Sicilia es el más colorido la sirena este es un cuento donde un profesor un sabio helenista le cuenta a Lampedusa más o menos qué cosas hacían y entonces le cuenta y le dice el mar de Sicilia es el más colorido el más romántico de todos los que he visto será lo único que no lograréis estropear fuera de las ciudades claro es que los restaurantes de la costa aún sirven los erizos partidos por la mitad fíjense ustedes erizos partidos por la mitad le dije que sí pero aclaré que ahora son pocos los que los comen por miedo al tifo sin embargo son lo más bello que tenéis por allá erizos aquellos cartílagos sanguíneos aquellos simulacros de órganos femeninos bien el sábado pasado en un periódico en un suplemento de un periódico aparece un artículo sobre la rebelión de las musas y en este tiempo donde la literatura clásica digamos ya no se enseña los estudiantes no estudian ni griego ni latín cada vez se siguen publicando más libros sobre el mundo de ese clásico y el último es este que se refiere el artículo que fui precisamente a buscar este libro y es un libro que tiene la peculiaridad de que está traducido del inglés el autor del libro fue un gran medianista griego en inglés de principios de siglo hizo una versión de la odisea en inglés y este texto es el texto en inglés curiosamente en la página principal en una ilustración de Calpurnio aparece no lo pueden ver ustedes ahí aparece las sirenas bien yo la necesidad de transmitirlas a ustedes que lean la odisea es que hay cosas que son tremendas por ejemplo Penélope en el canto me parece que es el 23 Penélope no descubre la odisea llega odisea a la isla en el canto 13 y realmente cuando se descubre a Penélope es en el canto 23 no lo descubre pero si lo descubre el perro Argos es decir Ulises estuvo 10 años en Troya que fue lo que duró la guerra de Troya y de Troya a Ítaca el regreso duró 10 años pues bien Penélope no lo distinguió cuando lo vio evidentemente iba disfrazado pero sin embargo qué curioso que el perro Argos que fue de Ulises sí lo descubrió y nada más descubrirlo el perro Argos se murió bien esa idea de de regreso el regreso que es lo que hace Ulises y son todos los episodios de la odisea es una idea que me parece que es esencial lo importante no es el viaje lo importante perdón lo importante no es llegar sino lo importante es el caminar hasta que se lleva la añoranza de la tierra perdida cuando nosotros tenemos nostalgia del sitio en el que hemos nacido si vivimos en él no tenemos nostalgia para tener nostalgia hay que vivir fuera de es decir los que tienen nostalgia los que nacieron en Gijón y viven en Gijón no tienen nostalgia los que tienen nostalgia de Gijón son los que habiendo nacido en Gijón viven fuera bien de esta literatura clásica del siglo VIII antes de Cristo es muy interesante el seguir a los autores griegos que desde mi punto de vista son los mejores que han tratado todos estos dramas y concretamente todo el drama de Ulises es decir el que ya hemos mencionado antes Odiseos Elitis que fue premio Nobel en el año 79 Giorgio Seferis que fue premio Nobel en el año 64 y el gran Kazanzakis Nikos Kazanzakis es curioso como así como la Odisea pues termina llegando Ulises a Ítaca y no sabemos una vez que ya toma posesión no sabemos qué pasa después sin embargo en el Dante que reitero indebidamente le condena sin embargo a Ulises lo lleva más allá Ulises se cansa de Ítaca es decir esa ansiedad de Ítaca al final le cansa esta es una actitud muy humana todos tenemos esa ansiedad y al final después de tanta ansiedad nos cansamos pues bien Ulises en el Dante se cansa y entonces va más allá y va atraviesa el estrecho de Gibraltar y ya ve una montaña llega una ola y desaparece pero Kazanzakis va más allá no llega no solamente ya atraviesa el estrecho de Gibraltar sino es que casi llega al polo norte pues bien ahí yo creo que tenemos digamos yo lo he subrayado que me parece que estas aventuras del mundo clásico son fundamentales porque tocan aspectos que son fundamentales y que a nosotros permanentemente nos interpela en el Ateneo una de las magníficas cosas que ha hecho ha sido unos viajes y uno de los viajes del Ateneo fue precisamente a Viena que yo creo que me parece que es de una concluencia total a Viena porque en Viena es donde está así como los grandes colosos de las tres Ateneas de Fibias que he dicho antes ahí tenemos la gran Atenea que está digamos en Viena a la entrada la fuente de Atenea está a la entrada del parlamento vienés y bien hay un periodo en la historia de la humanidad que es un periodo interesantísimo que es el de la Viena de los años 1900 a 1920 ese es un periodo que si ustedes entrasen en él quedarían absolutamente fascinados porque es un periodo es un periodo de Freud es un periodo de de Berg de Schommer de Kalinsky de Kokosch de Robert Muschini pues bien una de las grandes pinturas fíjense ustedes esta pintura de primeros del siglo es de Gustav Kling que es la verdad desnuda porque en esa época se empieza a plantear el tema de dejámonos de gaitas y vamos a buscar verdades claro al buscar verdades se encontraron con muchas sorpresas pero yo de alguna manera hay en la fundación Juan Mar internet tiene unas posibilidades inmensas y una de las posibilidades es que ciertas fundaciones esenciales de la fundación Juan Mar graban y tienen ahí almacenados todos los vídeos de las conferencias y hay unas conferencias interesantísimas en los momentos de confinamiento yo me pasé horas y horas escuchando las conferencias por ejemplo de la fundación Juan Mar pues bien hay una conferencia dedicada a la Viena a la Viena de la Atenea excepcional a cargo de don Luis Fernández Galeano otro personaje más o menos de aquella época y que en el viaje del Ateneo me parece que tuvo que hacer esa referencia es este libro de Alma Malle fíjense ustedes que en el tema de las sirenas en el tema de la pintura y en este tema todos son mujeres yo que cueste que no he hecho ningún esfuerzo porque las mujeres digamos en esa Viena de esos años son fundamentales este libro se publicó por la editorial Tusquet en tres lados es una foto que yo he hecho del libro yo he leído varias veces es un libro interesantísimo porque esta mujer Alma Maller fue la esposa del gran músico Maller a continuación se casó con Grupius y en tercer lugar se casó con Berfey una mujer excepcional y que bien bien merece que aquí en el Ateneo la recordemos fíjense si debía era una mujer atractivísima atractivísima pero a la par cultísima porque en los ratos libres ella dice que se dedicaba a traducir a los padres de la iglesia a los griegos y a los latinos bien pues Alma Maller figura ha hecho digamos una biografía de su vida que la tenemos publicada en España y que yo sin lugar a duda aconsejaría que ustedes la leyeran a continuación hubo un segundo artículo que me llamó la atención un vídeo de una carmelita descalza y vamos a las carmelitas que decía carmelita descalza del convento de Oviedo que decía que es mucho más el ruido que produce en un bosque un árbol que cae que el crecimiento de todo el bosque bueno me pareció una frase excepcional en primer lugar las carmelitas me llamaron mucho la atención porque yo nací justamente enfrente de las carmelitas las carmelitas de entonces cuando yo nací eran carmelitas de una clausura total clausura total que me acompañaron hasta los 15 años yo vivía enfrente y aquello era fascinante allí en la calle Muño de Graín es una calle que comunicaba San Lázaro abajo con la zona de los colegios mayores fíjense ustedes aquí estaba el convento propiamente el convento y había esta iglesia que estaba en ruinas como consecuencia de los bombardeos de la guerra civil fíjense que cacho iglesia pues bien estaba en ruinas y los niños bueno hasta el año 84 las carmelitas eran de una clausura estricta a partir de ese año digamos que la orden se dividió por una parte eran pasaron quedaron las carmelitas con digamos el rigor antiguo que son las carmelitas las carmelitas de Gijón que son de la madre maravillas y las carmelitas digamos modernas que siguen siendo de clausura pero de una clausura suave en aquel momento eran de clausura estricta y yo vivía en el piso quinto y en la parte de atrás desde el piso quinto yo veía las monjas para ver que me veían yo simulaba desde la terraza de mi casa en el piso quinto tener unos anteojos y entonces las monjas efectivamente me veían y se van a correr bien aquello era pues bien jugábamos sobre las ruinas y esto es algo que entonces no me llamó la atención pero posteriormente sí que me llamó la atención jugar los niños entre ruinas de guerra pero además con una peculiaridad y es que el grupo de los que jugábamos jamás preguntamos qué guerra era aquella había sido aquella el grupo al que yo pertenecía otros quizá se lo preguntase pero jamás se habló de guerra fíjense que jugábamos con las piedras de la guerra pero jamás se preguntó y eso me interesó mucho y me interesó mucho cuando un gran francés que fue el sucesor perdón el al que sucedió Margarita Yusenard en la Real Academia Francesa pues había escrito ella en uno de los libros peregrina y extranjera el hombre que gustaba las piedras dice un niño nacido cerca de Reims poco antes de 1914 y que tuvo el privilegio ahora poco común de una infancia rural un niño algo retrasado en sus primeras escuelas debido a la guerra y a la posguerra que jugó durante largo tiempo entre ruinas como he visto no hace mucho todavía jugar entre ruinas a los niños de Danse que fue Danse evidentemente se está refiriendo a la segunda guerra entonces digamos esto de jugar entre ruinas desde mi punto de vista tiene un afecto literario esencial forma parte de la niñez ese juego de ruinas como forma parte de la niñez toda la imaginación y todos los cuentos infantiles por ejemplo Ana María Matute la gran escritora ingresó en la Academia de la Lengua Española en el año 1998 sobre la imaginación como elemento esencial de lo literario y como elemento esencial de la realidad el ser humano es un ser de imaginación por otra parte esa idea de la monja carmelita de bosque de ese ruido del árbol que cae me llevó a pensar también en la importancia que tiene el bosque como elemento de literatura y hace escasos días escribí una serie sobre los monjes cistas de Ciense San Bernardo de Charabal y encontré la siguiente frase de San Bernardo se aprenden muchas más cosas en los bosques que en los libros los árboles y las rocas os enseñarán cosas que no podríais oír en otro sitio y este Lampedusa y este Lampedusa tiene unos párrafos que son asombrosos yo vagaba como por un bosque encantado un bosque donde no había dragones ocultos y lleno de gratas maravillas hasta en los divertidos nombres de las habitaciones el cuarto de los pajarillos todo tapizado de blanca y rugosa seda cruda en la que entre infinitas volutas de ramas floridas resplandecían precisamente unos pajarillos multicolores pintados a mano el cuarto de los micos donde entre los mismos árboles tropicales se colgaban unos titís muy peludos y maliciosos yo no sé si con exageración Ana María Matute dice que recuerda con deseo el cuarto oscuro todos yo por lo menos sé lo que es un cuarto oscuro a los niños se les metían un cuarto oscuro pues bien Ana María Matute tal vez en un exceso dice que añora ese cuarto oscuro de tanta imaginación pasamos ven ustedes aquí calzas bien es en las fotos que ustedes ven son todas fotos que hice yo porque en los artículos van texto con fotos las fotos son que con texto pero son fotos que muchas de ellas no tienen pie ni tienen indicación alguna para que sea el lector o la lectora la que relacione unos con otros entonces en ese artículo tercero aparecen estas zapatillas fíjense que raras porque yo desde mi casa veía a las monjas legas carmelitas que eran las que se encargaban de la huerta y resulta que tenían madreñas salían y venían a la huerta en la clausura pero con madreñas y claro yo lo místico de las carmelitas me llevaba a pensar que levitaba pero como puede levitar una monja con madreñas entonces claro yo el día que fui al museo de Montañeda al museo de Ocesano y encontré estas calzas que son calzas de obispo calzas de obispo dije yo date con estas si se pueden evitar pero fíjense que curioso que hace cosa de 15 días estando en Sevilla en la visitando la catedral me encontré con estas calzas que también eran de obispo hay que ver cómo se calzaban los obispos hay que ver lo que eran los obispos bien entonces a mí ese es un tema que realmente me interesó mucho aquí figura esto pueden hacer referencia a testamentos es decir los testamentos es algo que que todos tenemos que hacer que seguramente ustedes habrán hecho quizá yo a lo mejor he sido el autor de testamentos de ustedes es interesante porque significa pararse un poco y pensar que nos vamos a morir entonces y además tenemos que como tenemos que decir la verdad y debemos decir la verdad pues nos afrontamos ante los grandes temas a la hora de testar no cabe ningún tipo de falseamiento y entonces es una literatura interesante porque se trata de que una persona piense lo que quiere hacer y otra persona que es el autor tiene que escribir tiene que escribir lo que la otra persona ha pensado o sea primero una persona tiene que pensar lo que quiere hacer llegar a unas ideas claras sobre lo que quiere hacer en segundo lugar tiene que manifestar en tercer lugar el notario tiene que redactar fíjense ustedes los procesos infinitos y los procesos varios que se pueden producir esos libros que ven ustedes ahí no son precisamente libros del testamento sino libros de un hospital del siglo XVII no tienen nada que ver pero pueden parecer y ahí tenemos la figura de Zerván bien la idea de levitación es esencial es decir una persona cuando testa levita una persona en la mística levita y ahí hay levitaciones por ejemplo en el Quijote dos caríces una cuando un autor de Tordesillas hace una segunda parte del Quijote y considera que va a ser mejor que el Quijote mismo bien al final resulta que no pero en segundo lugar hay una algo que en el Quijote a mí me me deja de lado que es en el capítulo 74 de la segunda parte es el último capítulo Don Quijote después de un sueño siempre siempre el sueño es importante Don Quijote se despierta y deja de ser Don Quijote para ser Alonso Quijano ya es cuero y lo primero que hace es le pide a Sancho Panza disculpas porque le ha hecho partícipe de locuras ha creído en Caballeros Andantes y es mentira creía en Caballeros Andantes condera a Don Quijote pero ahora que Sancho Panza que ahora que es Alonso Tijano ya no cree Caballeros Andantes y Don Quijote se está muriendo y viene la gran frase de Sancho Panza no se deje usted morir sin más ni más esa es la mayor locura dejarse morir Don Quijote parece ser que se muere de melancolía y Sancho le dice a Don Quijote dejarse morir sin más ni más es de locos bien un tema muy interesante yo creo que la trascendencia de esta frase desde mi punto de vista es decir le dice a Don Quijote deje usted de la depresión la depresión le está matando no muera usted por eso olvídese del tema bueno me parece que es absolutamente un personaje para mí muy interesante es Doña Emilia Pardo Baza otra mujer Doña Emilia saben ustedes que es curioso toda su vida giró en torno al Pazo de Meiras ella se pasó todos los veranos la mayoría de la vida en el Pazo de Meiras Doña Emilia Pardo Baza para que tengan ustedes una idea clara murió en 1921 el Pardo el Pazo saben ustedes que hay una sentencia reciente pero que estaba a nombre del general Franco y en el año 75 hay un real decreto de de Juan Carlos primero designando señora de Meiras a la esposa de Franco bien curiosamente la auténtica señora de Meiras siempre fue la Pardo Baza es muy interesante el proceso complicadísimo por el cual llega a la familia Franco la titularidad del Pazo hay que tener en cuenta que la Pardo Baza que se casó una vez con un gallego Quiroga tuvo tres hijos el mayor fue asesinado por miembros de la FAQ pues bien ha habido ahí una serie de temas que llevaron a la titularidad del Pazo por la familia Franco es muy interesante el proceso yo no puedo detenerme en él simplemente indicarles que con el Pazo recibieron la familia Franco toda la biblioteca de la familia Pardo Baza eso hace que así como ya saben ustedes que ella tuvo una relación sentimental con con Galdós eso hace que toda la correspondencia de ella a Galdós se disponga pero la correspondencia de Galdós a ella no se tenga entonces en ese conflicto jurídico que hay en estos momentos entre la familia Franco y el Estado Español digamos hay otro punto que es importantísimo que es el tema de documentos de doña Emilia que están en el propio Pazo y que todavía no sabemos bien doña Emilia es una mujer interesantísima porque se dedicó a todo por ser mujer tuvo muchas amistades por ser mujer no fue miembro de la Real Academia de la Lengua el académico que fue director de la Academia hasta hace unos años Darío Llanuada pidió públicamente disculpas tuvo muchos enemigos precisamente por ser mujer porque era una mujer muy peculiar es decir era una mujer que era feminista pero no del todo era de derechas pero no del todo hay episodios de carlismo muy importantes en su vida era una mujer que frecuentaba los salones y es curioso que pasando por Benavente pues de repente entré en una librería y me encontré un libro que se titula Los Salones de Madrid de un tal Montecristo es decir en los pueblos y en la librería de los pueblos hay veces que hay cosas que son inexplicables y que no se encuentran en otros sitios pues bien aquí me encontré este libro que tiene además un prólogo de Doña Emilia porque ella era especialista en los salones andaba por todos los salones metida salones de Madrid naturalmente el salón de Doña Emilia Pardo Basal y ahí nos hace una descripción dice hay pues un atractivo indiscutible en el trato de esta dama cuando no obstante la prevención con que entra en nosotros se mira a las literatas de tal modo cautiva y subyuga a cuantos con ella conversa y este atractivo consiste principalmente en que profundamente conocedoras del corazón humano todos sus esfuerzos se dirigen a hacerse perdonar su talento realmente fue una mujer que a que el talento evidentemente no se la ha perdonado bien y ahora ya hoy día ya tenemos ediciones muy interesantes hay una biografía de Isabel Burdiel que es un libro muy interesante es decir que así como en determinados momentos no se ha hecho mucho caso de Emilia Pardo Basal sin embargo en estos momentos son unos momentos de mucha importancia para esta escritora bien a continuación paso hay tres artículos que están dedicados a Clarín y aquí se produce un enigma que me ha llamado mucha la atención porque yo que estudié en Oviedo en los años 50-60 jamás se nos habló a los alumnos en un colegio religioso jamás se nos habló a los alumnos de Clarín incluso no nos habló de Clarín José María Martínez Cachero que él fue el gran autor de Clarín Clarín no existió y esto nos llama la atención evidentemente en la política influyó en los planes de estudio yo recuerdo que por ejemplo en materia literaria pues uno de los autores más recurrentes en aquella época era en fin José María de Pérez Peñez arriba y estas historias pero sin embargo por ejemplo autores que eran un poco de izquierdas evidentemente desaparecieron y entonces José María Cachero Martínez Cachero que murió en el año 2010 fue profesor mío de geografía e historia precisamente y era profesor cuando estaba preparando la cátedra del Instituto Jovellanos y después la cátedra de la Universidad de Oviedo que al final digamos la consiguió y la consiguió frente a José María Roca Franquesa que era un catedrático del Instituto y que juntamente con Díaz de Charri había escrito un libro que es este que tienen ustedes en la imagen que es un libro muy interesante que evidentemente ya está muy superado pero que en aquel momento fue un momento muy interesante y entonces José María Cachero dice que había un sacerdote Florentino Arroyo que era un santóvalo y muy diferente a todos o casi todos los del gremio eclesiástico de aquel momento personas intransigentes duras Don Florentino me dijo un día haría una cosa que no debes decir a nadie porque si los de mi gremio se enteran me escomundo entonces yo esa ausencia de Clarín en los planes de estudio pues que ni se mencionó me llevó a pensar si era como consecuencia de una censura política o como consecuencia de una censura religiosa y resulta y resulta que en este libro del que fue cronista de Oviedo Manolo Avello pues aparece una página que es esta donde me encontré con esto frente de juventudes de Asturias Seu Oviedo concurso homenaje a Clarín al año 1952 entonces si el Seu en el año 52 hacía un homenaje a Clarín yo no veía la razón política y por tanto durante mucho tiempo yo pensé que la razón era fundamentalmente una razón de tipo religioso teniendo en cuenta además que nada más publicarse Clarín hubo una crítica durísima del obispo entonces de Oviedo bien el caso es que Clarín Clarín era un personaje antipático políticamente no era ningún extremista era católico era católico políticamente no era ningún extremista pero evidentemente era partidario era contrario al régimen entonces imperante de la restauración del año 1976 como consecuencia de la revolución del año 68 que se elimina a la monarquía de Isabel II es curioso que en las aulas de un colegio religioso no se mencionara Clarín y es curioso como precisamente Clarín sigue muy presente en Oviedo es decir muy presente en una zona determinada de Oviedo es decir Clarín vivió en la calle Campo Manes saben ustedes que se caía esa ancha que unía la zona de Buenavista con la carretera que iba a León vivía en el número 3 abajo donde el Campillín casi está la iglesia en la que yo me bauticé para mí muy importante que es Anisidur Real en la cual hay nada más y nada menos que un relicario de el misionero jesuita San Francisco Javier Aznaz precisamente esa vida como yo y es de la zona de la que era que es mi familia se dio la circunstancia de que en mis últimos años yo trabajé en estos dos palacios que son dos palacios claramente clarinianos uno es el palacio de Campo Sagrado en el cual estaba residenciada la audiencia el regente era el marido de Ana Ozores y al lado era el casino que hoy entonces era el casino y hoy es también sede del Tribunal Superior de Justicia completamente de las salas de lo constituyente administrativo y de las salas de lo social por tanto digamos que yo viví tenía la vista la vista la catedral y yo veía pasar a los canónigos y por tanto tenía muy presentes en los últimos años digo la vida clariniana es interesante que clarín adoptó una posición política él era hijo del gobernador civil de Zamora pero adoptó una política radical clausista hizo la tesis con Género de los Ríos el gran clausista y realmente fue un hombre de una gran restitución la verdad y la justicia se dice que fueron los dos grandes principios sobre los que gira clarín desde mi punto de vista la novela gira ahí unas cuantas veces digamos es una novela propia del siglo XIX yo no quiero entrar en los debates sobre si naturalismo o realismo pero realmente digamos es una novela del siglo XIX que realmente resulta a mí resulta digamos dura y muy pesada en relación con Clarín hay un personaje que está prácticamente oculto que es Sainz Rodríguez que fue un personaje muy importante en la España del siglo pasado que fue catedrático jovencísimo de literatura y después fue monálquico y este hombre precisamente fue catedrático de Oviedo con veintiún y pocos años y entonces este hombre digamos que en el curso 1921-1922 pronuncia en la conferencia en el Paraninfo de la universidad la lección inaugural del curso en esos años precisamente sobre Clarín pasamos a bien yo creo que vamos a dejar a Freud a un lado porque ya no tenemos tiempo y vamos a pasar rápidamente a una autora que me parece que es fundamental que es Marguerite Jusenard Marguerite Jusenard es otra mujer fundamental nacida en el año 1903 y muerte en el año 1987 una mujer que vivió prácticamente toda su vida con una relación sentimental con otra mujer que falleció en el año 1979 en la isla Monteser en el estado de Maine esta mujer lo característico digamos lo llamativo fue que consiguió ser la primera mujer académica de la lengua es curioso que Marguerite Jusenard y Pardo Bazán lucharan ambas por ser académicas de la lengua Pardo Bazán no lo consiguió y Marguerite Jusenard lo consiguió en la academia francesa gracias a un escritor que es Jean D'Ornison curiosamente no se planteó el tema de los premios Nobel los premios Nobel es una cuestión de hombres el premio Nobel se plantea en otros términos pero ninguna de estas mujeres pretendió ser premio Nobel ella sustituyó pronunció un discurso en elogio del que le había precedido que era Roger Cayoux bien un autor francés importante pero realmente muy poco conocido complejo pero sin embargo muy interesante me llama poderosamente la atención que este autor Roger Cayoux al que ella hace el homenaje y al cual sucede ocupa su asiento en la academia hace era un especialista en piedras precisamente es decir era un analista digamos de la belleza de las piedras de los juegos de los juegos que las piedras la estructura de las piedras pueden hacer realmente algo algo complicado pues bien hace muy pocos días encontré en el periódico una información siguiente la antología de cuentos sobre el único de Roger Cayoux se publica por primera vez en castellano y prácticamente se publica por primera vez y de Margarillo y Senar ustedes acordarán sin duda de Memorias de Adriano pero yo creo que hay dos textos que son fundamentales Memorias de Adriano por una parte y por otra parte el Zenón o el Opus Negro son dos textos totalmente diferentes puesto que la Memoria de Adriano es una especie de carta es un monólogo que se lo dirige al emperador Marco Urelli y el otro es una historia de un médico filósofo alquimista que acaba en la hoguera bien es interesante es interesante que en el último capítulo de Memorias de Adriano plantea el tema de la muerte Adriano se plantea el tema de la muerte y descarta la eutanasia dice que él facilitó la muerte del filósofo Éufrates pero realmente quiere apartar de sí la idea de matarse es interesante ese punto de vista dice todo queda por aquí pero sin embargo en el último capítulo de Ceropus Nigrum Zenón el alquimista que va a ser quemado en la hoguera se da muerte se suicida claro esto es muy interesante porque no se trata de un hombre que libre y voluntariamente quiere acabar con la vida sino de un hombre que sabe que mañana lo van a matar entonces de alguna manera utiliza su suicidio como una alternativa a la muerte por tanto digamos es un suicidio bien relativamente atenuado pero en cualquier caso yo les aconsejo que lean ustedes el último capítulo de Memorias de Adriano y el último capítulo de Opus Nigro teniendo en cuenta que como ella dice son textos muy complicados porque son textos que han tenido muchas muchas revisiones han ido entonces claro es decir no es lo mismo cuando un escritor escribe la ligera que cuando un escritor escribe en profundidad un autor que a mí me ha llamado la atención por su procedencia periodística es Venceslao Fernando de Sobreza otro gallego como Rosalía también como ella gallegos gallegos pero escritores no en gallego la gran escritora gallega es Rosalía de Castro Pardo Bazán y Venceslao escribieron en castellano y es muy interesante porque él de alguna manera dice claramente que procede del periodismo y hace una especie de canto plantea el tema de el periodismo y la literatura y llega a decir lo siguiente el periodismo constituye una práctica que debiera figurar en la preparación de todo literal los artículos imponen ciertas leyes de condensación excluyen la superabundancia retórica aprietan limitan ciñen el estilo obligan a decir brevemente y sobre todo claramente aquello que se quiere decir bien él fue un cronista él fue periodista él fue un gran cronista de los años 1914 al año 1935 en una España de una historia tremenda de cronistas parlamentarios Galdós en el caso de Alfonso XII Azorín al cual él sucedió en el ABC Pla en los artículos de la República y después ya en la transición Carandel y en Rebría entonces tenemos en primer lugar es decir un gran cronista con unos análisis puntualísimos y en segundo lugar como un novelista pero un novelista digamos que fue calificado de humorista y él sus obras completas figuran en la colección Aguilar ahí la tienen ustedes son muchos tomos pero gracias a la colección Aguilar se dispone de las obras completas de Benceslao y Benceslao ingresó en la Real Academia Española el 14 de mayo del año 1945 y quien le presentó fue un importante académico entonces que es don Julio Casares que ha escrito diccionario ideológico de la lengua castellana y es una persona que para mí es muy importante fíjense ustedes la en una frase del último libro que lo ha publicado el discurso de la Academia versa precisamente sobre el humor que es el humor pero ahí en ese artículo figura el siguiente texto que está sacado del bosque animado vean ustedes como redacta al borde del plato de arroz con leche que acababa de servirse del señor Tabondo una mosca bebía con insistente avidez el dueño del pazo de cecebre agitó cerca de ella la cucharilla y la mosca no se movió entonces aproximó un dedo casi hasta tocarla sin que el insecto perdiese su presencia de ánimo luego la empujó un poco a la mosca con prudencia para no precipitarla en el lácteo zumo azucarado y la mosca levantó apenas las dos patitas traseras como para darle a entender que molestaba y siguió sordiendo los últimos artículos los dediqué a Pirandello que como dije antes estableció digamos es el autor en el siglo XX de la máscara literaria el concepto de máscara y además de máscara palabra de profundo sentimiento religioso sentido religioso máscaras religiosas y máscaras no religiosas máscaras para los muertos en el mundo egipcio y máscaras no para los muertos pero máscaras en el mundo romano la máscara de romano en el mundo griego porque ya saben ustedes que una de las diferencias entre el mundo griego y el mundo judío cristiano es que en Grecia no existe el tema de la muerte y sobre todo lo que no existe es el tema de la resurrección los griegos no entendieron jamás eso de de los cristianos que es la resurrección es muy interesante la obra de Pirandelo porque además se acomoda perfectamente a su propia vida Pirandelo que la religión de la religión quieren de alguna manera destacar su fadera cristiana yo creo que el cristianismo de Pirandelo no aparece por ninguna parte en él en su última voluntad redactó lo siguiente que mi muerte pase en silencio a mis enemigos ruego no solo que no hablen de mí en los periódicos sino que ni siquiera den la noticia de mi muerte que no me amortajen que no me envuelvan desnudo en una sábana y nada de flores sobre el lecho mortuorio ni cirios encendidos carroza fúnebre de ínfima clase la de los pobres desnudo y que no me acompañe nadie ni parientes ni amigos la carroza el caballo el cochero y basta quemad mi cuerpo y en cuanto mi cuerpo haya ardido dejad que se dispersen las cenizas porque ni eso quiero que de mí quede pero si no fuere posible llevad la urna funeraria a Sicilia y amuralladla en cualquier tosca piedra del campo de agrigento donde nací agrigento digamos es una parte importante del sur de Sicilia la magna Grecia agrigento está arriba abajo cerca del mar está el valle de los templos y está porto en Pérocles pues bien Pirandelo era de la zona baja no de la zona alta y ocurrió una cosa muy peculiar que Pirandelo falleció en el año 1936 y la legislación italiana de entonces prohibía la incineración murió en Roma fue enterrado en Roma porque no se le podía incinerar con arreglo a la ley italiana como he dicho pero en el año 47 se permite por primera vez en Italia la incineración y entonces a Pirandelo le incinera en el año 47 fíjese usted la extradición en 36 11 años le incinera los restos de la incineración se meten en un cráter y se llevan a Sicilia se cuenta el episodio el que lo lleva de que introdujo la clátera en la maleta y que encima de la maleta en un avión un avión del año 47 empezaron a jugar a las cartas y por tanto jugaban a las cartas en una maleta que contenía los restos incinerados de Pirandelo todo muy pirandeliano pero es que llega Pirandelo o los restos incinerados a Sicilia y resulta que en Sicilia la finca que se llamaba Caos Caos nació en la finca llamada Caos pues resulta que era la habían vendido y por tanto tuvieron que recomprarla para extender las cenizas en la finca Caos o sea al final extendieron las cenizas y la crátera no la pueden ustedes ver en el museo en uno de los museos arqueológicos en el museo arqueológico de Arigente bien esto refleja digamos algo que es típicamente pirandeliano que hay una perfecta concordancia entre la vida y la obra pero hay más uno de los episodios más discutidos de Pirandelo es que pidió en el año 24 su ingreso en el partido fascista de Mussolini claro eso no se perdonó eso no se perdonó pero no obstante lo cual en el año 1934 le dieron el premio Nobel Pirandelo tuvo el premio Nobel en el año 1934 ese mismo premio que se le negó a Borges pero bueno los premios Nobel en aquella época eran premios Nobel ahora ya pero quiero decir entonces me pasó una cosa muy general yo traté por todos los medios de buscar el discurso de recepción de Pirandelo en la Academia Soca ante el rey de Suecia Gustavo y no lo encontré pero sí encontré en internet unas declaraciones de otro siciliano y escritor siciliano excepcional yo creo que ya van tres es decir Pirandelo Lampedusa y Andrea Camilleri que dijo Andrea Camilleri en ese reportaje que yo he visto en internet y dijo yo quise le pasó lo mismo que a mí dice yo quise ver oír el discurso de Pirandelo en la Academia Sueca pero no lo conseguí se publicó una edición de la editorial Calle Mar y después y me puse a leerla y me encontré con que no estaba el discurso de Pirandelo que raro entonces hice una serie de averiguaciones y descubrí que Pirandelo no pronunció ningún discurso y dijo y eso tiene su explicación porque si Pirandelo se apuntó al partido fascista en el año 1924 con ocasión del asesinato de Giacomo Matteotti que a punto estuvo de caer de hacer caer a Mussolini pero al final resulta que tal asesinato le falleció sin embargo es decir no pidió la baja en el partido fascista nunca pero sin embargo en la en el año 1929 se le nombró de la academia italiana típicamente fascista creación de fascista de Mussolini pero sin embargo en el año 1964 en Suecia no dijo absolutamente nada no pronunció ningún discurso y Camillei dice que la razón era que ya en ese momento estaba en total desacuerdo con el planteamiento de Mussolini y que por tanto no quería hacer una digamos revisión crítica de Mussolini y que prefirió callarse y esa es la razón por la que es uno de los pocos autores que recibieron el premio Nobel y que de ninguna de las maneras pronunció ningún discurso y nos surge un tercer un cuarto siciliano bueno quiero decir que yo eso fue Camilleri cuenta que compró el libro de la historia de Gallimard y yo cuento que compré el libro de la editorial Framarion y que precisamente en ese libro que es un libro grueso de todos los discursos pronunciados por los premios Nobel de Literatura lógicamente tampoco viene el libro el discurso de Pirandero entonces claro una vez que yo leí la declaración de Camilleri entendí perfectamente que no hubiera ningún tipo de discurso el último autor es Estiastia y Estiastia que es un autor interesantísimo que no es de Egrigento Camilleri es de Egrigento en el Puerto de Pedro Creso mismo que Pirandero pero este el recanto de un pueblo cercano Estiastia escribió un libro sobre Aldo Moro es un libro que trata de analizar las razones del asesinato de Aldo Moro claro es un asunto enormemente complicado porque el asesinato de Aldo Moro digamos aplica el concepto de máscara en el sentido de que se le colocó a Aldo Moro una máscara que no era la real el concepto de máscara no podemos desarrollarlo pero digamos es fundamental en Pirandero pero que de alguna manera se colocó una máscara falsa política a Aldo y el gran amigo de Aldo Moro era Pablo VI el Papa Pablo VI que el 13 de mayo del año 1978 hizo el siguiente rezo no fue un funeral no fue no fue un digamos no fue una oración fúnebre fue simplemente una plegaria que decía Signore el Papa ascoltate que puedo escoltar el nuestro lamento sino ancoratú como consecuencia de la muerte de Aldo Moro sino ancoratú odio de la vita e de la muerte tú non hai escudito la nostra súplica per la incolumità di Aldo Moro di questo homo buono mite sagio inocente e amigo Pablo VI murió a los pocos meses el 8 de agosto del año 1978 y si de alguna manera la máscara se colocó en Aldo Moro no reflejando las razones de Estado que motivaron la misma también también la máscara se colocó en la figura de Pablo VI que no tuvo otra posibilidad que morirse y morirse como lo hizo ahí ahí tienen ustedes el libro en español el caso de Aldo Moro el libro de Estiastia y y aquí debería estar este es el libro grueso no se ve el en francés que es de la editorial Galimar que es el libro al cual yo fui directamente porque pensé que ahí podía encontrar al fin el discurso que no encontré de Pirandello por otra parte en esta otra fotografía llevamos las dos obras fundamentales de Pirandello son seis personajes en busca del autor y el FU de Matías Pascal y ese es digamos lo conservo que es la última representación que se hizo en España en el año 84 me acuerdo que fue sobre esa obra de Pirandello finalmente ya no puedo el tiempo ya he abusado muchísimo nos queda Borges y nos queda Beethoven que son interesantes porque los dos tuvieron un defecto físico esencial uno sordo uno sordo el músico sordo y el literato ciego y yo creo que la ceguera y la sordera de uno y otro tienen mucho que decir tienen mucho que decirnos porque reflejan como no obstante las limitaciones físicas como no obstante las limitaciones de todo tipo que tenemos hay que seguir luchando para salir adelante y ese luchar para salir adelante digamos es la esencia y el resumen de mi larguísima intervención que yo les pido disculpas por ello muchas gracias aplausos 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 aplausos